¡Suscríbete al canal! El gigante asiático, el mayor productor y consumidor de bienes y servicios del mundo, con quienes, como lo ha dicho el presidente, se va a buscar primero un refinanciamiento de sus obligaciones o de nuestras obligaciones, que tienen una relación además con el petróleo, pero será la puerta de inicio de este diálogo para un gran acuerdo comercial. ¿Cuál podría ser el efecto del mismo en la producción ecuatriana y cómo los exportadores ven esto con buenos ojos? Se lo preguntamos al presidente del Comité Empresarial y también al presidente de FEDESPOR, Filipe Rebaneira. Buenos días. Buenos días, Mayeron. Qué gusto poder estar acá. Un saludo a quienes todos nos están viendo y desearles un excelente inicio de semana. Bueno, que es un gigante, es un monstruo. Vamos, ya le vendemos, de hecho, hace mucho tiempo a China, pero con ciertas restricciones, aranceles y sobrecostos que eso impacta en el rendimiento económico de los exportadores. ¿Qué esperarían ustedes de este primer inicio de diálogo para ver si llegamos a un acuerdo comercial? Bueno, a ver, es muy importante lo que mencionas. China se ha convertido en el tercer destino de nuestras exportaciones no petroleras. Este 2021 que pasó, vamos a cerrar con más de 3 mil millones de dólares en exportaciones a este gigante asiático, en donde principalmente vemos que el camarón es el principal producto de exportación del Ecuador. También tenemos madera, que tuvo un año fantástico en 2020. En 2021 ya decayó un poco porque China empezó con un cambio de modelo energético, ¿no? Y fue mucho a la energía eólica y para eso necesitaba mucha hasta de balsa para los molinos y eso fue algo muy importante para el país. De ahí tenemos banano y alimentos para animales, ¿no es cierto?, industrializados. De ahí tenemos productos de pesca fresca también que están entrando de muy buena manera a la China y que prácticamente representa, como te digo, más de 3 mil millones de dólares en exportaciones. Entonces, vemos la importancia de este mercado. Es un mercado, además, que tiene unos crecimientos exponenciales muy difíciles de calcular, en el sentido que al ser un país tan grande o un mercado tan grande, el momento que un ciudadano chino o la sociedad china empieza a consumir un producto que se produce en el Ecuador, los crecimientos son realmente incalculables. Y eso es algo positivo para el país porque tenemos la oferta, estamos preparados para abastecer un mercado de esa naturaleza y luego ya desde el lado del punto de vista político vemos con buenos ojos que hay este acercamiento entre los dos primeros mandatarios, inclusive a pesar de la pandemia y las restricciones que hemos visto que suceden en China, inclusive ahora que están por inaugurarse los Juegos Olímpicos de Invierno, ha habido esta disposición de que se dé este encuentro de primer mandatario, esta visita oficial de Estado, y esto yo creo que es fundamental, es muy importante por varios aspectos que nos conciernen en la relación bilateral con la China. Tenemos el aspecto de la deuda, es un aspecto realmente importante para nuestra economía y sabemos que va a haber una posición del Ecuador de tratar de negociar esta deuda de mejores términos, además de los plazos con menores tasas, que nos permita dar un oxígeno para podernos seguir desarrollando como país, pero también está este componente comercial en donde se intentará ya suscribir un memorando de entendimiento para dar inicio a lo que serían unas negociaciones formales de un acuerdo de libre comercio. Lógicamente China genera muchos temores, genera muchos, se podría decir, análisis que se tiene que hacer de parte del lado industrial ecuatoriano, sabemos del poderío industrial y manufacturero que tiene China, pero también tenemos otros antecedentes importantes de negociación que lo tuvo China en su momento, por ejemplo, con el mismo Perú, donde muchos productos que prácticamente son imposibles de competir, se los pueden excluir de la negociación. Entonces vamos a estar muy pendientes, deseamos que le vaya de la mejor manera al presidente de la República y a su equipo de ministros en esta visita que se va a dar en esta semana, y de esa manera poder ya tener unas líneas claras, una hoja de ruta clara, para empezar con este acompañamiento desde el primer inicio de parte del Comité Empresarial Ecuatoriano de lo que sería un futuro de una negociación. No nos olvidemos que el Comité Empresarial Ecuatoriano constituyó o instauró este cuarto adjunto. Este cuarto adjunto es una institución en donde prácticamente se conforma de todos los técnicos de los diferentes gremios y cámaras que componen el Comité Empresarial Ecuatoriano, está liderado por la Federación Ecuatoriana Exportadores, y de esa manera poder ayudar al equipo negociador en una envergadura tan grande como la que se va a venir, que es una negociación de un acuerdo comercial con este gigante asiático y del mundo, uno de los principales economías mundiales, como es la China y para el cual tenemos que estar muy preparados para tener una negociación muy buena, pero que sin duda va a beneficiar al sector exportador no petrolero del Ecuador, eso ya está más que claro, pero siempre hay que tener un balance, la economía y el comercio exterior siempre es de doble vía, entonces hay que ser muy inteligentes, hacer muchos análisis, muchos estudios y preparar de excelente manera esta negociación para que sea en beneficio del Ecuador. Felipe, a propósito de cuarto adjunto, la semana pasada el presidente estuvo en esa reunión, en la 16 reunión del grupo de la Alianza del Pacífico, donde se habló que efectivamente en marzo Ecuador ya podría entrar de lleno una vez que se firme con México, y ustedes han estado muy cerca como grupo de exportación o de empresarios en estas conversaciones, ¿qué es lo que falta para cerrar con México ese acuerdo comercial? Sí, a ver, hace dos semanas estuvimos toda la semana acompañando, fue la primera vez que ya el cuarto adjunto funcionó como tal, estuvieron más de 15 sectores gremiales de diferentes áreas de la economía, donde muchos productos de ellos son considerados estratégicos, yo diría que se avanzó en un 90%, inclusive las autoridades hablaron ya de un pre-cierre del acuerdo comercial con México, lógicamente hay productos que siempre se los deja hasta el final, porque estamos en una etapa de negociación, en el caso nuestro son el camarón y el banano, que son nuestros principales productos de exportación, y en el caso de México prácticamente lo que son vehículos y lo que son el área de metal mecánica, pero la mesa que se negoció, que fue motivo de hace dos semanas de discusión y de negociación, fue la mesa de acceso a mercados de origen, esta mesa normalmente es la más complicada, se podría decir, de una negociación, pero ya un avance del 90%, entonces ahora estamos en un periodo de consultas que se llama, que es de aquellas posiciones en las que todavía existe dificultad de ponerse de acuerdo y donde va a haber que hacer una decisión también ya desde el punto de vista político, yo te diría que hay una siguiente ronda en el mes de marzo, y esperemos que durante este periodo, es decir, todo el mes de febrero, ya estas consultas se vayan evacuando y se llegue a tomar las decisiones al más alto nivel y de esa manera se pueda llegar a un entendimiento, porque existe una voluntad política de los dos primeros mandatarios, que esto es fundamental, que si lo comparamos con China, por eso rescataba yo hace un momento, lo importante es que desde los primeros mandatarios ya se establezcan memorando entendimiento, porque cuando existe voluntad se negocia bien y se llega a un fin de la negociación, es decir, siempre tiene que haber esa idea, y tanto México como Ecuador quieren llegar a un acuerdo comercial, eso es lo importante, siempre va a haber momentos difíciles de negociación o puntos difíciles de llegar a un acuerdo, pero con voluntad todo se puede conseguir, y yo creo que esto es el caso de México, la visita del presidente a Colombia la semana pasada, para volver a insistir en esta necesidad de que el Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico, un espacio de integración de países donde el Ecuador siempre tuvo que estar, somos un socio natural, y lamentablemente ya sabemos lo que sucedió en el pasado y por qué no estuvimos ahí, pero yo creo que ha sido recibido de la mejor de la manera por todos los países miembros, y eso también es un impulso adicional a que seguramente estos temas puntuales que te he mencionado con México y algunas mesas que todavía tienen que cerrarse producto de la inercia mismo de la negociación, van a cerrarse de buena manera, pero ya sientes una recepción distinta de los miembros de la Alianza del Pacífico, por decirte, la cumbre empresarial, la séptima cumbre empresarial que se dio de los miembros de la Alianza del Pacífico, ya fuimos invitados como Comité Empresarial Ecuatoriano, tuve la suerte de poderlo representar a todo el sector empresarial y el honor de representar al sector empresarial ya de como ponente en esta conferencia, algo que antes no habíamos tenido esa oportunidad, y eso te demuestra los avances que están existiendo, y esperemos que todos lleguen a Feliz Puerto en este primer semestre con México, y luego ya podamos seguir trabajando en unificar todos los criterios de la negociación, o más bien dicho, de lo que significa la integración de la Alianza del Pacífico, para que el Ecuador ya pueda pasar de miembro asociado en el 2022, haya un miembro pleno, esperemos en el primer trimestre del 2023. Felipe, ¿y esto tiene que pasar por el Parlamento? Es decir, ¿tendría que aprobarlo la Asamblea Nacional, hacer un acuerdo internacional o no? Sí, sí, totalmente, sí, ¿no? Es decir, los acuerdos comerciales de acuerdo a nuestra Constitución, tienen que ser primero revisados por la Corte Constitucional, es decir, que no tengan ningún inconveniente o vicio de inconstitucionalidad, y luego tendrán que ser aprobados por la Asamblea Nacional. Pero en el caso de la Alianza del Pacífico, se puede ir trabajando paralelamente, porque la Alianza del Pacífico, el requisito que menciona, es que lo que tiene que haberse es acuerdos comerciales negociados, es decir, cerrados en la negociación. Entonces, en este caso con México, si ya se cierra la negociación, obviamente va a haber el periodo de aprobación de la Corte, de la Asamblea, etcétera, pero eso correrá paralelamente, ya que el requisito es simplemente no tenerlo aprobado por todas las distancias internas de cada país, sino cerrada la negociación. Entonces, ya podremos, una vez que se cierre la negociación, empezar paralelamente los trámites, los procedimientos para la Alianza del Pacífico, mientras recurren todos los procesos internos, tanto en México como en Ecuador, para que ya sea en ley de la República el acuerdo comercial con México. Bueno, habrá que esperarlo, porque efectivamente, mientras más acuerdos comerciales, más vendan los empresarios, el impacto interno son más empleos y generación de riqueza. Muchas gracias, Felipe. No, a ustedes siempre un gusto poderles atender y una excelente semana. Gracias al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Riva, en el 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a la pausa, a regresar, estará con nosotros uno de los dirigentes de la transportación en Quito, a propósito de este nuevo impuesto, que quiere imponer, hay que decirlo, la prefectura de Pichincha, con este 50% del valor adicional, o mejor dicho, del valor que pagamos los pichinchanos, en este caso, al impuesto a la matriculación, pues el 50% nos quieren cobrar a partir de este año. Veremos la reacción del sector transportista. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta, 88.1. ¡Gracias!